Bueno, la última vez que leímos este mangua nos quedamos en que apareció esta orden de caballeros Estaban investigando la muerte del tipo este millonario que hace investigaciones para convertir a los humanos en hombres lobo, ¿no? El prota lo asesinó, lo convirtió en monstruo y bueno, aparecieron estos de acá, están investigando Y bueno, se enteraron de que una fábrica abandonada también había sido quemada Al igual que el monstruo que supuestamente se comió a este millonario Así que van a ir a ver Ya sabemos que la fábrica fue quemada por el prota, ¿no? Así que esperemos que no lo involucren a él Maldita sea Las secuelas no son una broma Usar magia real toma mucho de mi maná Tengo una condición que causa que pierdo maná solo por respirar Si esta vez no hubiera preparado las píldoras antes, hubiera tenido un gran problema Eso está algo mejor Vale, pierde maná hasta por respirar Igual pierde maná y escucha voces en su cabeza Eso está raro A pesar de todo, no tendré que preocuparme más por la situación del hombre lobo A pesar de todo, no tendré que preocuparme más por la situación del hombre lobo No Está él Aidan Intentó pararme al final Así que apareció algo antinatural que haya decidido matar al hombre lobo Pero más que nada Aidan era el que estaba más cerca que yo en ese momento Ya que lo quemé en un instante Probablemente no haya problema pero Vale Si él vio algo Por siquiera un segundo Mierda Esperaba complicaciones Pero no esperaba que se complicara así Tampoco hay garantía de que Aidan No se lo cuente a otra gente Si es así La situación más fácil es Tap 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 Como esperaba Tengo que matarlo Va a matar al niño Evidencia Está bien No te mataré No puedo hacer eso Mataré a un estudiante de Soren Es demasiado arriesgado Aidan Es un usuario de magia poco común E incluso el director tiene un ojo encima de él Si algo le pasa No estaré libre de las sospechas del director Ah Por ahora Solo debería concentrarme y recuperarme Ahora que lo pienso Fue escrito que Aidan Aprendió magia poco común de un mago ambulante cuando era joven ¿Mago ambulante? No sé si debería considerarse el destino o no Aunque esperaba que terminara así ¿Lo ha quemado todo? Es difícil confirmar nada en esta situación ¿Por qué quemaría la fábrica abandonada? Y para que esto pase en coincidencia con la muerte de Belfort Es posible que la fábrica solo estaba abandonada por el exterior La fábrica podría seguir operativa Yo también lo creo Si no fuera por eso No habría razón de que hubiera un fuego tan repentino ¿Es posible de que hubieran estado investigando cosas como magia negra y críptidos aquí? ¿Y quizás Hayan decidido quemarlo todo Antes de que fueran descubiertos en caso de que nos estuviéramos acercando a ellos? Tiene sentido Pero aún no está claro quién nos estaba alcanzando Solo estamos aquí por precaución Debido a una extraña coincidencia Aún no hay planes oficiales de investigar este lugar ¿A quién intentaban evitar Que le hicieron desaparecer de una forma tan extraña? Oh Tengo que mirarlo todo como si fuera una coincidencia Pero hay demasiadas cosas sospechosas para hacerlo Lloyd ¿Hay otros casos de interés aparte de este? No hay ninguno pero ¿Recuerdas al hombre lobo? Estaba causando conmoción en la ciudad hace unos días Dicen que ha aparecido en la Academia Sorrent ¿En Sorrent? Sí De acuerdo con los documentos Parece que ha entrado a través de las alcantarillas La seguridad Es relativamente baja ahí Así que es posible ¿Y qué hay sobre los estudiantes? ¿Están seguros? ¿Y el hombre lobo? Fue asesinado Después de herir a tres estudiantes Un profesor actual lo derrotó Como se esperaba del profesorado de Sorrent ¿Han confirmado el cadáver? No No había uno Fue completamente calcinado a cenizas ¿Ah? ¿Calcinado? Uy no Igual que esta fábrica ¿Qué? ¿Hay algo que te inquiete? ¿Deberíamos ir a Sorrent? No Ahora mismo nos centraremos en recolectar evidencia a nuestro alrededor Sí Una fábrica Que fue quemada por un incendio Y un hombre lobo Que fue calcinado hasta la muerte Es demasiado asociar las dos incidentes por un solo punto en común Pero debería mantener esa posibilidad en mi mente ¿Cómo exterminar los individuos maliciosos del imperio? Es la razón por la que nosotros La orden de los caballeros Nightcrawler Existimos ¿El profesor Lutger Realmente persiguió un hombre lobo? Escuché que tiene antecedentes militares Escuché que acumuló algunos logros durante la subyugación críptica Wow Pensé que tenía bastante aire el primer día pero ¿Qué hago? No hay un lugar para sentarme Hay asientos libres entre aquí y allá pero No creo que nadie esté dispuesto a moverse por mí Todo el mundo me ha estado evitando desde el incidente con Dinema Hay un asiento libre cerca del exterior pero Hola Junior Lined ¿Has estado bien? Sí, sí Mayor Eledin Wow Simplemente resultó ser el asiento del lado de Su Majestad ¿Qué diablos está haciendo ese plebeyo? ¿En serio está sentado junto a Su Alteza? ¿No parecían cercanos cuando se saludaban? ¿Cuándo se acercaron tanto? Ah 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 No te preocupes Es un respetable profesor de Sorrent No te preocupes Es un respetable profesor de Sorrent Ah Eso es ¿Qué? ¿Nadie te despertó? Eso es demasiado lejos Debería darle al bibliotecario un pedazo de mi min Está bien Es mi culpa por haberme quedado dormido Pero ¿Qué estaba haciendo aquí Su Alteza? Estaba en medio de ayudar a los estudiantes de fuera A regresar al dormitorio ¿Usted estaba haciendo eso personalmente? ¿Su Alteza? No tienes que llamarme Su Alteza Solo llámame Mayor Todo el mundo es igual en Sorrent, ¿verdad? Nunca esperé que Su Alteza estuviera patrullando personalmente Y ella se acercó a un plebeyo como yo Con tanta familiaridad Pero aún así Sentarse al lado de Su Alteza es demasiado No sé qué pasará Si me relajo aunque sea por un segundo Llegó el profe Empezaré la clase Hoy Veremos una de las especializaciones de lanzamiento de magia La propiedad de elementos Estaré explicando los conceptos básicos Y la teoría detrás de esto Entre las cuatro grandes especializaciones de lanzamiento de magia La propiedad de los elementos es el campo más importante y popular Y debido a eso Debería ser lo básico entre lo básico Que incluso la gran mayoría de los de primer año Ya deberían haber aprendido Así que es por eso Que estoy planeando enseñarles Un nuevo método ¿Un nuevo método? ¿Qué nos va a mostrar esta vez? Es un método Eso te permitirá aumentar el poder de tu elemento De al menos un 20% A más del 80% ¿Había un método como ese? No creo que esté mintiendo, pero... Anthony ¿Qué propiedades elementales eres capaz de utilizar? Agua y hielo También puedo usar plantas Entonces ¿Por qué no materializas cualquier elemento Con el que tengas más confianza? Ah, sí Es promedio Gracias Quiere decir Que no hay nada destacable Mira Cómo lo hago con cuidado Copo de nieve ¿Qué? Bueno, es una mina ¿Qué? ¿Realmente se hizo eso con la misma cantidad de maná? Su eficiencia es completamente diferente Parece que finalmente están interesados ahora Entonces Primero tomaré este tiempo para explicar la teoría básica detrás de esto Ya que todos los atributos elementales Tienen una historia profunda en el campo de la manifestación Solía ser llamado la base de todas las formas crudas de la magia Sin embargo Ahora es parte de la manifestación Estos son los primeros cuatro grandes elementos Juego, agua, aire y tierra, ¿no? Muy planos y simples Comparados a los más de 10 elementos que tenemos actualmente Ahora ¿Alguien sabe por qué el atributo elemental mágico Se ha desarrollado tanto? Les daré cinco méritos A quien lo sepa Usen el elemento fuego como ejemplo Es porque el fuego Se ha usado para ahuyentar la oscuridad Incorrecto Siguiente Fue usado para quemar y limpiar bosques Buen intento Siguiente Fue para eliminar el miedo original de la humanidad Oscuridad Creo que serías bueno escribiendo poemas Sí Floralumos Para quemar gente y matarlos Correcto ¿Ah? Quemar con fuego Ahogar con agua Cortar con viento Electrificar con electricidad La guerra y matanza fueron las razones para el desarrollo de la magia Sin embargo En medio del frío El fuego Era un símbolo de supervivencia En lugar de la destrucción Agua para los molinos de agua Y viento Para mover los molinos de viento Y la electricidad Para alumbrar la oscuridad El propósito elemental Siempre puede cambiar Acorde a las acciones humanas Luchar por un mundo mejor Esa es la mentalidad Que necesitan tener Antes de aprender los atributos elementales Ahora Comenzaré la clase Todos Hagan una esfera elemental Joseph Concéntrate en el flujo de magia La liberación de poder mágico Es increíblemente inexperto Para un estudiante de segundo año Bien Irene Akarome ¿Puedes llamar a eso un atributo planta? Se siente como que es una hoja pudriéndose En el suelo durante finales de otoño Piensa en un nuevo brote Que acaba de salir del suelo ¿Sí? Él es implacable ¿Eh? ¿Aidan? No está haciendo nada ¿Qué estás haciendo? Este chico ¿Por qué está haciendo así? ¿Está intentando rebelarse contra mí? ¿Por el incidente del hombre lobo? No creo que ese sea el caso Entonces quizás ¿No tienes experiencia en la manifestación elemental? Sí Estoy muy avergonzado Así que ese es el caso Un estudiante de Tornd Un usuario tipo especial Que no tiene los fundamentos aprendidos Incluso si fue admitido únicamente No tengo la responsabilidad de ocuparme de alguien que no sabe lo básico No importaría dejar que se quede atrás en la clase pero Dime ¿Qué atributos elementales puedes usar? Sabes eso, ¿verdad? Fuego, agua y viento Entonces Probemos el elemento fuego ¿Eh? Significa que te voy a enseñar No puedo abandonar a un estudiante desde el principio Reúne poder mágico ¿Puedes hacer una manifestación básica? Ah, sí Ahora Piensa en convertir ese poder En un elemento Como dije Fuego Lo intentaré No uses solo tu cabeza Intenta sentir los atributos de la llama con tus sentidos ¿Quién se la llama más brillante en tu memoria? La forma Sonido Olor Tacto Todo Ok Hace ocho años Durante una tormenta de nieve El olor amargo de la leña ardiendo Y la esencia del carbón El olor del guiso cocinándose Las quejas de mis dos hermanas El enfado de mi madre La sonrisa de mi padre que justo llegó a casa La comida era poca Y el frío penetraba a través de mi vieja ropa Una temporada dura Pero la llama de la hoguera Me consolaba Recuerdo esa calidez como si fuera ayer Exactamente Lo hice Y ese sentimiento La memoria en la que pensé Eres muy bueno ¿Ah? Es una llama que se siente cálida En lugar de caliente Y se siente suave En lugar de destructiva Puedo saber en qué pensaste Pensar que el profesor Lutger Hacía cumplidos El elemento fuego en tus manos Es el fuego en el que pensaste En lugar de un elemento normal Es tu propia llama Tu magia ¿Esta es mi propia magia? No olvides esa sensación Ah Estoy seguro de que todos ya lo saben Pero mi método de enseñanza es este Usen sus sentidos En base a su propia experiencia El saber básico Debe ser el fundamental Para usar el atributo elemental Pero pensar que el fuego es caliente Y el hielo es frío Incluso un niño sabe eso Un mago real Debe poner algo especial Manifiestan sus elementos Pensando en un momento intenso de su vida Sientan el elemento Con sus cinco sentidos Wow Realmente funciona Es cierto Definitivamente es muy distinto antes Ya sabía todo eso Pensé que me mostraría algo que no sé Supongo que eso era demasiado Pero ¿Por qué está intentando Enseñar a un estudiante De primer año en detalle? Y dándole cumplidos Solo por manifestar un elemento ¿A dónde se ha ido la persona Que me avergonzó en público Durante la primera clase? Solo iba a pasar desapercibido Pero Veamos si no puedes darme un cumplido ¿Superponiendo magia? ¿Ya puedes usar eso? Si pongo la técnica de viento mágico aquí Y hago un remolino ¿Ah? ¿Tia? ¿Flora? ¿Eh? ¿No es peligroso? Flora ¡Para! Así va a explotar Tengo que parar esto Necesito al menos una barrera Para que la gente de mi alrededor No sea herida ¡Apresurense y corran! ¡Huyan! ¡Flora! Concéntrate ¿Joh? Flora Lumos No te rindas Y controla tu poder mágico Te ayudaré Se está estabilizando Sigue concentrándote Aún no se ha acabado Si paras aquí Tu magia desaparecerá Si conseguir nada ¿Eso te parece bien? Claro Ya que he llegado tan lejos Lo terminaré Siempre ha habido Dos tipos de miradas Dirigidas a mí Envidia Y celos Nunca me aferro a esas miradas Y mucho menos permito Que mi pisotend En realidad Lo más difícil de soportar Para mí fue El que me miró Mientras me traía Como si fuera un hijo legítimo La mirada fría de mi padre Flora Lumos Le doy 10 puntos de penalización Junto con la sensación de derrota Que encontré por primera vez Debido a la humillación Que recibí ese día Incluso recorté Los recuerdos de mi infancia Que quería olvidar No le vi a la cara Porque le había dado la espalda Pero obviamente Me estaba mirando Con ojos similares A los de mi padre La familia Lumos Nunca olvida nuestro resentimiento Algún día Te derrotaré Usando mi propia habilidad O eso me había prometido Los colores erráticos Volvieron a su estado original Si lo aprieto un poco más Lo hice Lo logré Así que hiciste algo ingenuo Flora Lumos Flora Lumos No me importa si intentas Una nueva magia y fallas Porque cualquiera puede fallar Pero es un caso diferente Cuando pones en riesgo A otros estudiantes Lo siento Además de tu inexperiencia Con la superposición De dos elementos ¿Perdón? Al principio mezclaste Fuego y hielo Es muy difícil hacer Que dos elementos opuestos Armonicen entre sí Correcto Pero lo logré Admito que traté De superponer Los tres elementos A la fuerza Sin embargo Cuando superpuse fuego y hielo Fue perfecto ¿Ojo? ¿Ah? Debería saber la diferencia Los elementos superpuestos Eran simples y hermosos En apariencia Debido a la forma En que el fuego mismo Se estaba congelando Sin embargo Eso era todo lo que era ¿Qué se suponía Que la magia en realidad Podría lograr? ¿Fue solo por autoexhibición? Flora Nieve Wow ¿Esto es nieve? La magia se optimiza Para apagar el fuego Lo que le permite Fusionar la escalabilidad Del fuego Y el frío del hielo En un solo hechizo Utilizó magia Con los mismos elementos Que yo usé En algo mucho más práctico Obviamente es mi derrota Flora Yo No te reprendo Por la deficiencia En tu habilidad ¿Perdón? La habilidad que posees Es muy singular Nunca he visto un mago Que mostrara tal técnica A tu edad Lo que cuestioné Es algo más fundamental Que eso A mis ojos Tu magia Era solo algo Que se usaba Para el espectáculo No tengo derecho A interferir En tu propósito De usar la magia Sin embargo Al menos busca Otro camino Que no sea De usarla Como espectáculo Por el bien De tu valor Mi Valor Todos Regresen A sus asientos No se burló Ni se burló De mí Pero estaba Sinceramente Preocupado Jamás mi padre Me miraría así Chá Flora Está bien Solo estoy un poco Mariada Debido al uso De maná Incluso siento Que estoy a punto De colapsar ¿Pero él está bien? El profesor Debe haber consumido Más maná Que yo Chá Es afortunado Que me haya puesto Pastillas en la boca Antes Mi cabeza Está borrosa No solo pudo manejar Varios elementos A una edad Tan temprana Sino que incluso Mostró la difícil Superposición De tres elementos También fui reprendido Severamente por mi maestra Cuando me mostré así La presioné un poco Severamente Debido a ese recuerdo Quizás ella se lastimó Aún así Espero que sea capaz De superarlo fácilmente Mis consejos Ya no son solo Palabras vacías Salamira tiene talento Pero está bastante loca Por su orgullo Y esa mierda Como era de esperar Para Soren Todo el mundo Está bien Ella dijo Que hay muchas personas Maravillosamente talentosas Entre los nuevos estudiantes Este año ¿Es esto Una generación dorada? ¿Ah? ¿Qué pasa, Laint? Bu- Bueno Entonces No puedes manifestar Propiedades elementales Para decirlo más precisamente El elemento en sí No existe Sí La lección de hoy Ha terminado Reemplazaré la tarea Revisando lo que aprendiste Hoy Además, Laint Deberías seguirme A la oficina del profesor Espera un segundo S-Sí ¿Por qué me llamó? De ninguna manera ¿Es una entrevista personal? ¿Me quiere echar de su clase? Claro que es eso ¿Cómo puede un estudiante Que ni siquiera puede manejar Una propiedad elemental Ser capaz de seguir su clase De lanzamiento de hechizos? Pero no quiero dejar Las lecciones del profesor Lodger De ninguna manera ¿Es una aplicación Para cambiar de clase? ¿Cómo era de esperar? ¿Está planeando enviarme A otra clase Con otro profesor? Laint Pro Profesor Lodger Haré mi mejor esfuerzo Haré cualquier cosa Que quiera que haga Solo por favor No me diga Que dejé de tomar su clase ¿De qué estás hablando? Ah ¿No es una aplicación Para cambiar de clase? Has estado diciendo Algunas cosas raras Desde hace un minuto Solo date prisa Y tómalo Me duele el brazo Ah Profesor Esto es Léalo y aprenda de él A partir de ahora Se mostrará un camino Que no conocías hasta ahora Comprender la magia No relacionada Con la propiedad ¿Dónde consiguió Este libro? Lo obtuve Por el destino Es el resultado De su observación De por vida No puedo creer Que hay otra persona Que poseyera magia No relacionada Con la propiedad Aparte de mí ¿Qué está haciendo ella ahora? Ella ya no está En este mundo ¿Para quién era su novia O algo? Entonces ¿No hay ninguna manera En la que pueda aprender Magia de otra propiedad? Por lo que sé Sí ¿Estás decepcionado? Sí Quería ser capaz De controlar Al menos un elemento Lined ¿Qué piensas de aquellos Que solo pueden controlar Un elemento? ¿No tienen talento? No No son así Una persona Que puede controlar Un solo elemento Es alguien Que tiene un talento Ilimitado En ese elemento En particular Su magia Puede interferir Incluso con la naturaleza Así de extrema Es la habilidad Que muestran Con su propio elemento Así que Eso es lo que significa Para alguien Que solo puede controlar Un elemento Sí Y que hay acerca De la magia Sin propiedades Ah Justo como dice El término No tienen propiedades Así que No se ha descubierto Todavía Si la magia Sin propiedades Realmente No tiene Esas propiedades Hubo un tiempo Cuando el décimo elemento El elemento metal Fue tratado De la misma forma Que el elemento tierra Así que No estés ansiosa Ambos Tanto el mundo Como la magia Están cambiando Constantemente Solo lees el libro Por ahora Es una tarea personal Que te doy Tener magia Sin propiedades Y es bastante Sorprendente Sin embargo Ojos del juicio No esperaba Ver esos ojos Que pueden diferenciar Entre el bien Y el mal A la mierda Pero todos Están rotos Entonces No se han despertado Todavía Por lo que No sabría De ellos Por sí misma Pero no esperaba Que el libro Que escribió Regresase a ella De esta manera ¿Eh? Pero no esperaba Que el libro Que escribió Regresase a ella De esta manera ¿Ella escribió Ese libro ¿La niña? ¿Es esto El destino? ¿Ah? Beth Casi lo conseguí El método Que me enseñó El profesor Lutger Fue de gran ayuda En ese entonces La mirada Del profesor Lutger Mientras trataba Con la magia Era suave Y seria ¿Cómo era de esperarse? ¿Sospeché de él Sin ninguna razón? Después de todo No hay forma De que una persona Que le guste la magia Puede ser mala ¿Eh? ¿Quiénes son? Los estudiantes nobles Se están reuniendo Parece que es alguien Bastante importante ¿Quién es este? ¿Quién es este Aidan? ¿El chico que no puede Materializar apropiadamente La propiedad De un elemento? Así que todavía Te llevas bien Con ese niño arrogante Este mocoso Sigues diciendo eso Leo Cálmate Solo deja que me encargue De ello A la mierda Ya creo que acá Se picó Solo deja que me encargue De ello Llevan No sé lo que hice Para molestarte Pero me disculparé Por ello Así que por favor ¿No podrías simplemente Dejarnos pasar Tranquilamente? ¿Dejaros pasar Tranquilamente? Claro Pero solo si haces Una cosa Inclínate Hey Sé más razonable ¿No te sientes Siquiera avergonzado Como un aristócrata? ¿Por qué una mera Aristócrata caída Interfiere como quiere? ¿Te volviste así Porque no recibiste Una apropiada educación? ¿Tú Realmente quieres more? Llevan Felio Puedes burlarte de mí Todo lo que quieras Pero No puedo pasar por alto ¿Cómo te burlas De mis amigos? Eh Para ¿Y qué si no lo dejarás Pasar? ¿Así que quieres jugar así? Plum Bien Te reto un duelo mágico Sí Bueno Hay Dan ¿Qué acabas de hacer? Pero Si gano Deberás disculparte Con Leo y Tessie Si puedes ganar Claro está Deberían preparados Para arrorillaros Frente a mí Ustedes dos ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Profesor Lutger? Chá ¿Por qué De la nada Empezó a hablar Como español Amigo? Tú de nuevo Aidan No es como si fueras El protagonista De un manhwa Explícame apropiadamente Lo que pasó Este es un duelo Arreglado Declaré oficialmente Un duelo Y el oponente Estuvo de acuerdo También Pensar que los estudiantes De primer año Ya están teniendo Un duelo No es una buena Apariencia ¿Hay algo que detenga A los estudiantes De primer año No tener uno? ¿Qué? ¿Qué está mal Con este mocoso? ¿Eh? Ah... Entiendo el sentido De esto WTF Parece su hijo Parece el hijo El protan Está tratando De ponerse Del lado De ese niño ¿Por qué Está mirándome Con tanta intensidad? No pediré Responsabilidad Un accidente Que no ha ocurrido Todavía Regresen Al dormitorio ¡Profesor! Solo déjalo ser Profesor Lutger Eh... Para El otro No es eso ¿Un abuso evidente De la autoridad De un profesor? Un profesor No debería Tener la autoridad Para prevenir Que los estudiantes Tengan un duelo Cierto Es un abuso De la autoridad No conozco Sus intenciones Pero tiene un punto Aún así No podemos Ignorar la posibilidad De que un estudiante Inexperto Pueda salir herido Si estás tan preocupado ¿Qué te parece Si participamos También? ¿Qué piensan Los estudiantes? No me importa Sí Pido por su cooperación Ya que ambos Accedieron Lo haré De acuerdo A su sugerencia Profesor Chris Una cosa más ¿Quieres hacer Una apuesta Conmigo? No te forzaré De hecho Sería algo divertido Apostar por un duelo Con un resultado Obvio De acuerdo Aceptaré Esa apuesta No esperaba Que la aceptases Tan fácilmente Entonces ¿Qué estudiante Crees que ganará Profesor Lutger? Yo por supuesto Apostaré En la victoria Del estudiante Jevan Felio Creo que este estudiante Es un mago Extremadamente talentoso Profesor Ah Quizás Querías apostar También por Jeval Profesor Deberíamos cambiar Las condiciones De la apuesta Para ver Cómo ganará Jevan No hay necesidad De eso Ya tenía la intención De apostar por Aidan Desde el principio Bien No sé Qué clase De orgullo Tengas ¿Qué quieres ofrecer En la apuesta Profesor Chris? ¿Qué tal Una pieza De magia Que hayamos Investigado Cada uno? Se nos ha confiado La misma clase De recitación De hechizos De todas formas Así que Enseña recitación De hechizos ¿Eh? ¡Este! ¡Maldito aristócrata Caído! No te atrevas A pensar Que estarás a salvo Después de humillarme Así que Está a cargo De la recitación De hechizos También De todas formas Está bien ¿Qué te parece Tener el duelo En tres días? Eso parece Ser razonable Eh, profesor Lo siento Debido a mí Solo piensa En cómo ganar Por ahora Jevan debe tener Un punto de comienzo Distinto Comparado al tuyo Pero es demasiado pronto Para concluir Precipitadamente Tu derrota Porque En una lucha Hay limitantes Para las variables ¿Qué clase De variable Podría ayudarme A ganar? Ya la tienes Solo tienes Que usarla En un momento Decisivo Sí Quizás puedo ganar Si uso eso Pero Profesor Yo Quiero ganar Usando solamente Mis propias habilidades Así que Por favor Deme algunas lecciones Profesor Lutger Recuerda eso Aidan Ah, es una mina Esa que te enseñé Es mejor para ti No mostrarlo Imprudentemente A menos que quieras Verte involucrado En incidentes Peligrosos Y problemáticos Sobre todo Esa es mi fuente De ingresos No quieres que muera De hambre en la calle ¿Verdad Aidan? Sí, sí Lo recordaré Bueno Eso no quiere decir Que nunca lo uses No dudes en usarlo Las veces que creas Necesario Mientras vivas Llegará un momento En el que tengas Que decidir En ese momento Aidan Sigue lo que tu corazón Diga Este niño ¿Qué rayos? ¿Acaba de decir? Acepté la apuesta Porque creí en tu magia No común ¿Qué? ¿Quieres ganar Solo usando tu fuerza? ¿No es la magia Tu fuerza? Ah, bueno Está bien Es una buena oportunidad Para probar Las habilidades del niño Bien Te enseñaré Cómo obtener ventaja En una batalla Entre magos Será una tortura Para ti Y no hay garantía De que ganes Aún así lo haré Bien Entonces Empecemos Con el entrenamiento ¿Ahora mismo? ¿Entendido? Ellos ya deben Haber celebrado Su victoria Me pregunto Qué clase de expresión Tendrán Luego de tres días ¡Duelo mágico! Ah Estoy muriendo El entrenamiento Fue mucho más difícil De lo que podría Haber imaginado No puedo creer Que se supone Que haga esto De nuevo Por dos días más ¿Por qué el profesor Está tan seguro De mi victoria? ¿Mi magia no común Es tan conocida Para los otros? Quizás Él sepa algo Lutger Chelisi Vino personalmente Y guió al comandante Por supuesto Que podría resultar De ese modo Aunque él pretenda Mantener la calma Está desesperado Por ganar Deberías saber La razón Por la que te llamé Aquí Llevan Felio Sí Estás diciéndome Que definitivamente Tengo que ganar Contra ese plebeyo No Solo eso No será suficiente Deberías mostrar La gran brecha Entre un aristócrata Y un plebeyo No creo que vayas a perder Pero es mejor Para nosotros Estar seguro Eso es Es una droga Que potencia De maná Bébela Antes del combate Pero No seré descalificado Si me atrapan Es un objeto especial De la familia Venimor No te atraparán Ese plebeyo Bastardo Utilizará toda clase De métodos Para ganar Así que Debemos responder A eso Así Entendido Sí Lo que dijo El profesor Chris Es cierto Me llena el orgullo Pero Es mejor Es mejor Que solo Perder Contra un Mero Plebeyo Tomaste La decisión Correcta Llevan El día Del duelo Campos De entrenamiento ¿Quién crees Que va a ganar? El aristócrata Tiene ventaja ¿Verdad? Porque la educación Aristocrática Es diferente Escuché Que el plebeyo Es bastante duro Él también Fue la persona Que estuvo involucrada En el incidente Del hombre lobo ¿Él en verdad Lo atrapó? Ah Pensé Que el profesor Lutger lo había hecho El profesor Lutger lo ayudó ¿En serio? Parece que el otro grupo Está con el profesor Chris ¿El profesor Chris? ¿Quién es él? ¿Era el que estaba A cargo del primer año? Te escuché Parece que son A menudo comparados Ya que están a cargo De la misma clase De lanzamiento De hechizos Eso es un poco mal Lutger Chélicy A partir de hoy Tu soberbia Terminará Te haré sufrir La derrota Frente a todos Hola directora Hola profesor Chris Benimort Su Su alteza ¿Qué lo trae por aquí? Incluso el profesor Hugo Escuché que estaba Ocurriendo algo Interesante Lo traje conmigo Profesor Lutger Tiempos sin vernos Lo estás haciendo Bien ¿Verdad? Sí Gracias a ti Escuché que hiciste Una apuesta ¿Puedo saber A quién profesor? Aposté ¿Entonces El profesor Chris Apostó a favor De Jevan? Espero con ansias El resultado Aunque Obviamente La seguridad De los estudiantes Es lo más importante No necesito Preocuparse Por eso Un poder mágico Protector Rodea sus cuerpos Como barrera Y bloquea El impacto De los ataques Oh El competidor Se mostró Justo a tiempo Bájale los humos De ese niño arrogante No pierdas Da lo mejor de ti Tú puedes Aidan Jevan Solo confiamos en ti Muéstrales el orgullo De un aristócrata Revisaré sus condiciones Antes de empezar Jevan Deberías mantener Tu promesa Y eso después De ganar Bueno Todo parece bien Estudiante ¿Qué es eso? Oh ¿Esto? Este es mi bastón Privado Que usaré En esta batalla Es una espada Güey ¿Es como una espada? Ah El bastón Fue hecho Con la forma De una espada ¿Puedo usarlo? Es contundente No tiene filo Bien Puedes usarlo Gracias Ahora Como ya saben Aquel que su protección Mágica Sea drenada Primero Pierde Entonces Prepárense Comiencen Pero fuego Este es agua ¿No? Su velocidad De lanzamiento Es la misma Ambos son rápidos Como se esperaba Usó el elemento Fuego primero Si es Jevan Usará una propiedad Con un fuerte poder Primero Es mejor De lo que creí Sobre todo Mirando al tipo elemental El mío Tiene la desventaja Como sea Eso solo se aplica Cuando el maná De los hechizos Es similar ¿Ah? Ch Esta es la brecha Entre tú y yo Maldito plebeyo Mierda Aidan está retrocediendo Lentamente Perderé Si las cosas Continúan así En ese caso Usaré lo que El profesor Lutger me enseñó ¿Te rindes? Ha terminado ¿Eh? Espera No hay forma ¿Es eso? No es posible Eso es ¿Magic movimiento? ¿Cómo puede usar La técnica usada Por magos de guerra? ¿Lutger le ha enseñado Eso en tres días? No Lo que es más importante ¿Un mero plebeyo Dominó la magia En movimiento En solo tres días? ¿Qué demonios pasó? La base de la magia Es la concentración Es difícil Concentrarse En los hechizos Mientras te mueves No No estamos confusos Ya terminé De emitir mi hechizo Con esto Puedo simplemente Quebrantar Su concentración La esquivó Su técnica No se está disipando Ya Ojo Ya ganó Ahora es mi turno ¡Espera! Antimagia El ganador es Aidan Eres genial Aidan Es el resultado De entrenamiento Ese mocoso Jevan Está manchando El honor De los aristócratas Bueno No esperaba nada De él Desde el principio Es un mero varón Y aún así Nos está siguiendo A todos lados ¿Y perdió Contra un plebeyo? Estúpido Es la vergüenza De los aristócratas Yo ¿Perdí? ¿Yo? ¿Chevan felio? No No Algo estuvo mal Sí Ese plebeyo Obviamente hizo trampa Si no ¿Cómo podría haber sido Capaz de usar magia Mientras se mueve? Yo Te voy a matar ¿Qué está haciendo? Llevan ese mocoso loco Aidan Cuidado En el transcurso De tu vida Habrá una vez En la que tengas Que decidir En ese momento Aidan Sigue lo que diga Tu corazón ¿Qué acaba de pasar? ¿Ha cortado la magia? Ese niño Era tan terco Al respecto Pero sin ninguna duda Lo usó En el momento Más importante ¡Antimagia! Un hechizo Poco común Que elimina magia ¿Cómo demonios? Lo ha usado Además de la magia Y movimiento ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡Pum! Toma Hijo de puta Llevan Pensé que tú Al menos Aceptarías tu derrota Honorablemente No sabía Que serías Un trozo de mierda Tan grande ¿Qué pierdas Si es tan feo? ¿No crees? Freudent Estudiante Estudiante Segundo año De Soren Freuden Wolfsburg No lo sé No he tenido interés En el varón Desde el principio Sin embargo Tengo que tener Un ojo En ese plebeyo Haydan Porque es bastante Mejor Que algún aristócrata Vamos Henry ¿Por qué lo mira Tanto huevón? Parece su papá Igual A mí el cabello Es igualito El porte ¿Sabías que ese estudiante Podía usar Antimagia? Sí ¿Hay algún problema? ¿Esa suciera una pregunta? No sé por qué Estás molesto Estás a cargo De los de primer año Y aún así ¿No has revisado Los datos personales De los estudiantes? De todas formas La antimagia No ha tenido Nada que ver Con su victoria Ya Por cierto La apuesta Era nuestra investigación Académica ¿Verdad? Sí ¿Hay algo que quieras? No No lo quiero Nunca quise Esta investigación ¿Perdón? Robar los resultados Del otro Como premio De una apuesta No es mi estilo Después de todo ¿Me ha dicho Que no es su estilo? ¿A mí? ¿Chris Benimore? ¡Klutgar Chelsea! Felicidades por ganar La apuesta Sin embargo Atraerás la atención De Soren Con el resultado ¿Te parece bien? Me parece bien En su lugar Es algo bueno ¿Perdón? ¿Qué significa? La directora Sospecha de mí Ahora mismo ¿Perdón? La directora Ha sabido De nuestra existencia Por mucho tiempo Aunque sea un profesor No puedo ser excluido Fácilmente Su lista de sospechosos No, no puede ser Viniste aquí Como un profesor Para evitar sospechas Pero si consigo Reconocimiento positivo De la directora Con este evento La historia cambia No cambiará Su perspectiva de mí De una sola vez Pero Ah, ya veo Sin embargo Sedina También deberías cooperar ¿Yo? ¿Yo? Es fácil conseguir sospechas Si me encuentro Frecuentemente Con un estudiante Que no tiene nada Que ver conmigo Sin embargo Un profesor Naturalmente puede acercarse A un estudiante excelente Deberías dar lo mejor De ti Para parecer un estudiante Modelo Una misión Me ha sido dada Directamente Por el señor Primera orden Sí Definitivamente Lo haré incluso Si me matan No, no mueras Sí No moriré Incluso si me matan Qué mierda Sí, como sea De alguna forma Se está volviendo Cada vez más pesada Esta niña El evento reciente Me permitió darles La impresión De que yo estaba En la facción Del canciller Y le envié un mensaje A la sociedad Amanecer negro Diciendo que no podía Moverme rápidamente Pero no puedo seguir Así para siempre Debo hacer Mi propia organización También En este caso Primero debo ¿Eh? ¿Qué pasa Hans? ¡Hunin! Según tu pedido Revisé las áreas cercanas ¿Qué se supone Que debemos hacer Para mantener Nuestra posición? Tampoco sé Cuál es la situación En el callejón trasero Pero Parece que es hora De que utilice mi poder Eres repugnantemente Rápido en la captación Está bien Necesitamos usar La fuerza ahora mismo Buen tiempo Sí Voy ahora mismo ¿No estás ocupado? No creo que esto sea Algo que se termine rápido No te preocupes En ese caso Solo haré que termine Rápidamente Maldición ¿Qué? ¿Hunin? ¿Estás bien? Parece que estoy bien Ese bastardo Bellboard Debió haber escupido El dinero De la inversión Y morir Todo el dinero Que invertimos en él Está desperdiciado Ahora mismo ¿No deberíamos Encontrar un método Alternativo Mientras aún Tenemos el dinero De una parte? Sí Por eso llamé A los chicos Pronto tendremos Que realizar Una expansión A gran escala De nuestro negocio Primero Esos hijos de puta De Black Rose ¿Eh? ¿Qué pasa con ese tipo? Oye Estamos fuera de servicio ¡Oye! ¿Qué haces? ¿No le has oído decir Que el bar está cerrado? Eres Dautry El líder De la sociedad carmesí ¿Correcto? No te ves familiar ¿Nos hemos visto antes? Ah Por supuesto que no Es porque eres Bastante famoso Lo siento Me olvidé De presentarme Mi nombre es James Moriarty James Moriarty ¿James Moriarty? ¿El consultor Del crimen Que controlaba El callejón Del reino De Delica? Han pasado años Desde que se escondió ¿Por qué él está aquí? Hay que confirmarlo Profesor Moriarty He escuchado Mucho de ti Me alegra Escuchar eso Sin embargo Profesor Moriarty Me encuentro incapaz De determinar Si tus palabras Son verdaderas ¿Sospechas Que soy un impostor? Bueno Usted hizo una aparición Abrupta En un lugar como este Tienes una razón Para sospechar De mí Pero Te recomendaría No sacar las armas ¿Qué escena? Desafortunadamente No creo que funcione Disparenle en el hombro ¿Qué? ¿Mi arma? Por eso les advertí ¿Él las desarmó? ¿Cuándo? ¿Esto? ¿Otro hombre lobo? ¿Un hombre lobo? ¿Está controlando a los hombres lobo? ¿Entonces La situación anterior Del hombre lobo ¿Fue causada por este tipo? ¿Está aquí? Usted apareció Según lo que había escrito Anteriormente Sí, por favor Explique la situación Primero Bueno El Bajo Mundo Tiene una presencia Bastante fuerte En los callejones Todo establecí Nuestro escondite Parece estar dividida Entre cuatro facciones Oscuras La más fuerte Entre ellas Es una pandilla Llamada La Sociedad Carmesí Ellos hacen Todo el trabajo sucio El callejón trasero Está básicamente Bajo su control En ese caso Nuestro objetivo Será la Sociedad Carmesí Bueno, sí Sería más fácil Pero La Sociedad Roja Es una fuerza Demasiada inmensa Para que Los derribemos fácilmente ¿Debemos empezar Desde abajo? No Eso sería Una pérdida de tiempo Ir derecho a su cabeza Obviamente Sería mucho más rápido Así Los que están Abajo de su cabeza Los más pequeños Se inclinarán Por sí mismos ¿De verdad? Sin embargo Ahora no es un buen momento Para eso Todos están agrupados Hoy en día ¿Sucedió esto Justo después de la muerte De Belvor Rixon? Eh, pues sí Espera un segundo Parece haber una conexión Entre Belvor Rixon Y la Sociedad Roja Los incidentes Y todo lo demás Gira en torno a Rixon Fueron Fueron Heunin Es el que lo dice Supongo que ese es el caso Sin embargo Eso no significa Que sean débiles Pero no digamos Eso en voz alta Hans Necesita tu ayuda Esta vez ¿Yo? No puedo crear Una atmósfera intimidante Por sí mismo Así que busca Una gran bestia Para darles un susto Hans Vale Pero encajaría perfectamente En el papel En el primer objetivo Si hago esto Eh, Heunin Como ya he dicho Voy a escaparme Si empiezo una pelea Claro Siempre que se configura Una atmósfera adecuada Este tipo No sé si es real Un impostor Pero no puedo Tomarlo a la ligera De cualquier manera Esperaba la magia Pero nunca hubiese pensado Que también tenía Un hombre lobo Como vasallo Ya veo Eres el verdadero Moriarty Pido disculpas Por no reconocer A un noble Parece que ya Ha probado mi identidad Ahora Vamos a la razón Principal detrás De mi visita Estoy planeando Comenzar un nuevo negocio En esta ciudad ¡Ah! ¿Un negocio? ¿Qué tipo de negocio Tienes en mente? Con gusto Te ayudamos Estoy agradecido Por eso También tenía Algo que decirles Chicos No me gustan Las cosas sucias Como estas ¿Eh? En otras palabras La sociedad carmesí Dejará de existir Aquí Después de hoy Eh ¿Eh? ¿Ah? ¡Todos atáquenlo! ¡Ya! ¡Este hijo de! Esos chicos No están huyendo ¿Qué harás ahora? Prepárate para salir ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Destruyendo el lugar? ¿Qué? ¡No puedo ver nada! ¡Alguien enciende las luces! ¿Cómo se supone Que hagamos algo Cuando no podemos ver? ¡Maldición! ¡Ay! ¡Qué fachero! Antes de irme Quiero recordarte Que estoy en directo En Twitch Todos los días Leyendo manguas Y viendo anime A partir de las 7pm Horario Perú-México Así que pásate Sé que no te vas a arrepentir